Samuel el siervo Ana fue una mujer casada con Elcana, un hombre bueno. Los dos adoraban a Dios y mostraban bondad a otros, pero faltaba algo en la vida de Ana. Ana quería tener un bebé, oh cuánto quería un bebé, esperó, oró, anheló, esperó más, pero no vino ningún bebé. Cada año Ana fue a adorar al tabernáculo de Dios. Un año prometió a Dios que si le permitiría tener un hijo, ella daría al muchacho para ser el siervo de Dios para siempre. El anciano sacerdote Elid vio orar a Ana. Él se creía que Ana estaba ebria con vino, porque se movían sus labios pero no salía ningún ruido de su boca. Entonces Elid retó a Ana, pero Ana le contó a Elid de su oración pidiendo un hijo y de su promesa que le estaba haciendo a Dios. Ve en paz, le contestó Elid, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Las palabras de Elid dieron esperanza a Ana. Pronto mucho gozo llenó el corazón de Ana. Jehová se acordó de ella y contestó su oración. Ella y Elcana tuvieron un niñito que llamaron Samuel, que significa oído por Dios. Pero, ¿se acordaría Ana de Jehová y de la promesa que le hizo? Ana dejó de ir cada año al tabernáculo. ¡Oh no! ¿Habría quebrado su promesa a Dios? No, Ana estaba esperando que Samuel tuviera edad suficiente para vivir en el tabernáculo y ayudar a Elid en el servicio de Dios. Entonces, lo trajo al tabernáculo. Dios honró la gran fidelidad de Ana. Después de Samuel, Dios le dio tres hijos y dos hijas más. Cada año Ana fue al tabernáculo a adorar a Dios y a llevar una túnica nueva que había hecho para Samuel. Samuel no fue el único ayudante de Elid. Los hijos de Elid, Osnijines, también trabajaban allí. Pero ellos deshonraban a Dios haciendo cosas muy malas y no querían cambiar, aun cuando su padre Elid les rogó. Elid tendría que haberles prohibido trabajar en el tabernáculo. Pero no lo hizo. Entonces, una noche, Samuel escuchó una voz que le llamaba. El niño pensó que Elid le llamaba. ¡Heme aquí! Dijo. Yo no te he llamado, respondió Elid. Esto sucedió tres veces. Entonces, Elid supo que Dios quería hablar con Samuel. Elid le dijo a Samuel, si te llamaré, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y Dios llamó nuevamente. Y le dio a Samuel un mensaje muy importante. A la mañana siguiente, Elid llamó a Samuel y le preguntó por esa palabra. El joven Samuel le dijo todo. Fue un mensaje terrible. Dios iba a destruir la familia entera de Elid porque Osnijines eran muy malos. La advertencia de Dios se cumplió. Durante una guerra contra los filisteos, los dos hijos malos de Elid llevaban el arca de Dios delante del ejército de Israel. Entonces, el enemigo capturó el arca y mató a Osni y a Finés, junto con muchos otros israelitas. Cuando Elid escuchó esto, se cayó, quebró su cuello y murió el mismo día. El arca de Dios trajo problemas a los filisteos. Los pusieron en el templo de Dagón y su dios falso. En la mañana el ídolo, Dagón se había caído postrado. Los filisteos lo levantaron. Pero a la mañana siguiente, estaba caído de nuevo. Esta vez, Dagón estaba roto. Enfermedad y muerte creció entre los filisteos. Los filisteos hicieron un carro nuevo y ataron al carro dos vacas. Pusieron al arca dentro del carro. De esa forma, querían ver si Dios los estaba juzgando. Ataron sus dos terneritos en casa. Si las vacas se van a Israel con el arca y dejan a sus terneros, sabremos que Dios ha hecho esto, dijeron. Y las vacas se fueron. Entonces Samuel, que ahora era un hombre grande, habló a todo el pueblo de Israel. Si vuelven a Jehová de todo corazón, él los librará de la mano de los filisteos. El pueblo obedeció al profeta fiel de Dios. Y la mano de Dios estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel.